¿Qué es el alcalde de los Alcarrizos? Cristian Encarnación, que es el alcalde de los Alcarrizos, es noticia porque renunció al PRM. Y disculpen la palabra, pero él dice que él no nació para ser Lambón. Y usted no dude que cuando él dice Lambón se refiere al presidente. Él no está dispuesto a ser un felador del presidente Luis Abinadera. Pero eso es en los Alcarrizos. Eso es en Santo Domingo Oeste. En Santo Domingo Oeste tenemos otro escenario. En donde Manuel Jiménez continúa filosofando en términos existencialistas sobre su derrota. De repente se cree Jean Paul Sartre. ¿No? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Tú eres artista y filósofo. Ahora, artista y filósofo, político y filósofo, o de repente filósofo. Pero miren, aquí hay algo interesante. Porque él se reunió ya con Leonel Fernández, otra vez. Él se ha reunido varias veces en secreto con Leonel. Y después de él se reunió. Dicen por un lado que no llegaron a nada. Pero hay unas declaraciones de Henry Meran, miembro de la Fuerza del Pueblo, a Khalil Michel en la Z101, en donde él le dice a Khalil Michel que no tienen ningún problema con aceptar gente de otro partido. Que si no están impedidos legalmente, imagino que se refiere a fichas, no sé. Y que además la fuerza del pueblo tiene la estructura política y las condiciones y que se ha estado preparando para eso. Ese video lo vi yo, unas declaraciones que hizo Henry Meran en la Z101. Pero miren, hay que tener cuidado con eso. Yo en particular no creo que Manuel Jiménez con ese 13% que sacó. Y digo 13% porque si teniendo de su lado la alcaldía sacó un 18. A ese 18 usted tiene que tumbarle un 5. Igual que Gonzalo, que al 38 que sacó, usted tiene que tumbarle un 5. El 5 que aporta tener recursos de una institución, en este caso, o en aquel caso la más grande de todas, el Estado. Entonces, Manuel Jiménez con ese 13% orgánico que tiene, no creo que sea determinante. Habría que ver si Leonel Fernández está dispuesto a eso. Daría la impresión de que sí, en base a lo que dice Henry Meran. De que la fuerza del pueblo no tiene problemas en aceptar o recibir perfiles políticos. Pero ya ustedes saben cuál es el drama que hay, por ejemplo, con Rafael Paz. Quien al momento de la filmación de este capítulo no ha hablado. Él también está en silencio. Pero lo que se espera es que Rafael Paz decline, se sacrifique en favor de la alianza. Que llevaría a Domingo Contreras, por el PLD y la fuerza del pueblo, a enfrentarse a Carolina Mejía. Y es justo decir que si en esta ocasión Rafael Paz, o más bien, quise decir, Domingo Contreras. Si en esta ocasión él que enfrentó a Roberto y perdió. Él que enfrentó a Carolina y perdió. Si en esta ocasión Domingo Contreras no gana, como dicen por ahí, que se retire. Que deje esas aspiraciones de ser alcalde. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que se está forzando una rebelión en el PRM. Y de que hay una cosa de la que podemos estar seguros. Por encima de que Manuel sea el candidato de la fuerza del pueblo. Por encima de que Cristian Encarnación se vaya del PRM a la fuerza. Lo que prima es crear un clima de inestabilidad e incertidumbre a nivel municipal, internamente en el PRM. En el entendido de que eso puede beneficiar mínimamente a la fuerza del pueblo. Y don Cristian Encarnación y el propio Manuel Jiménez deben tener eso en cuenta. Porque eso disminuye las garantías. Las garantías pueden funcionar a corto plazo. Pero y si Manuel Jiménez se va y termina siendo el candidato alcalde en esta vuelta. Él quiere seguir aspirando. Y en el 28, ¿qué le garantiza a él que tendrá? No una candidatura, no, algo decente. Me están copiando. Entonces, hay dos informaciones. Sobre la base de algo que pasó. Una reunión disque secreta. Yo no sé para qué secreta. Porque siempre se enteran. Se enteran los organismos de inteligencia. Se enteran algunos periodistas. Se enteran gente de poder. Pero bueno. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno. Porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población. Ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. La reunión se dio y está en misterio lo que cuadraron. Bueno, dicen por ahí que no cuadraron nada. Dicen por ahí que no se entendieron Leonel y Manuel Jiménez. Pero cuando yo escuché a Henry Meran decir eso, que la fuerza del pueblo no tiene ningún problema con recibir gente. Yo me dije, bueno. Parece ser que están entonces preparando el asunto y que esas declaraciones son la antesala. La antesala de eso, ¿no? No, porque me es muy difícil que a estas alturas y después de la falta de sincronización entre Leonel y su dirigencia, los dirigentes o altos dirigentes de la fuerza del pueblo sigan diciendo una cosa y Leonel otra. O sea que, vamos a ver. Dicen por ahí que no llegaron a nada, pero también decir que no llegaron a nada es difundir un rumor de algo que puede no ser cierto. Ustedes se imaginan a Manuel Jiménez siendo candidato alcalde de la fuerza del pueblo. ¿Cómo recibirá y cómo reaccionará Julio Romero? ¿Es posible llevar una candidatura en Santo Domingo Este unida y compacta? Porque yo no creo que Julio Romero acepte eso de buena gana. Y que para colmo se quede con los brazos cruzados. Eso no es agradable para nadie. Después de que la comisión política de ese partido dijo que era él el que iba. Y después que lo expusieron a que la gente recuerde el tema aquel con la menor. Y que ahora, después de que incluso tuvo que grabar hasta un video pidiendo perdón y todo eso, les vengan a decir que no, que tumbe ese asunto. Que el que va es Manuel Jiménez. Yo estoy por creer que Leónel le dijo a él, a Manuel Jiménez, mira, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ya quitar a este hombre. No puedo ya. Y que quizás por eso no llegaron a nada. Pero también está el tema del 13%. Manuel Jiménez lo que tiene es un 13%. Porque si sacó 18, ese 5, que se, tumbele 5, que se lo da tener detrás de sí al ayuntamiento. Aunque incluso él no haya usado recursos. Hay otras formas. Hay otras vías. Les recuerdo, señores, que tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Voy a dejar la URL o el link de acceso al canal para que se suscriban. En la descripción de este video, Foco Público se une a Impolíticamente Correcto, al otro canal, a Terradar, a, vamos a ver, a mis colaboraciones con Iván Gatón, a La Quinta Pata. Y ahí ya tenemos 6, 7, de la mente a la lengua también. En todos los proyectos que actualmente está ocurriendo, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Nos encontramos en el próximo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está La Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clases en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados.